Música Lo que hicimos este año fue un home office y resolvimos básicamente tres áreas principales que fue un área de sala de reunión y espacio de trabajo en conjunto adelante con un lugar como de descanso que está materializado con una alfombra pastizal hecha por Alexandra Kejaioglu para El Espartano y después atrás la misma mesa se transforma en un escritorio individual para una sola persona un espacio mucho más íntimo donde creemos que se lleva adelante otra instancia del trabajo de un diseñador y el último espacio es el que está acá a la derecha es un espacio intermedio como una especie de hall que podría ser como esto es una oficina en la casa quizás antes de salir a la calle un lugar para mirar por la ventana para sentarte donde quizás dejas la bici donde tiene uno de los focos más grandes de color lo más importante para resolver nuestro espacio fue el equipo de trabajo con el que nos juntamos para realizarlo hicimos como unas reuniones tipo brainstorming con gente súper talentosa que fueron los colaboradores del espacio donde cada uno iba proponiendo y nosotras no le dábamos una guía precisa sino que ellos pudieron tener la posibilidad de crear lo que creían que estaba bueno para este espacio por ejemplo la alfombra, el pastizal la instalación esa en papel que hicieron las Tilburgs que son escenógrafas el cuadro que es un dibujo en lápiz por ejemplo trabajamos con paisajista, los Gulla que a partir de la alfombra que creó Alexandra Kejaioglu para el espartano que es el pastizal hicieron como una interpretación desde la naturaleza con texturas y con distintas plantas de manera muy puntual pero que era muy acorde a la estética del espacio María Nasicia que es artista nos hizo el cuadro los chicos de La Feliz colaboraron con un set de escritorios después una fundación KBB nos dio los libros que exponemos que son todos libros que tienen que ver con el espacio quisimos reflejar un poco un espacio que tenga que ver con lo nórdico también por nuestro sponsor que es Belus que es una marca danesa de ventanas de techo y también remitir como un espacio de la casa que quizás residual como puede ser un altillo donde puedas armar tu oficina un lugar interesante de trabajo y respecto del color de atrás lo que nos interesaba era marcar un cambio importante pero únicamente pero a la vez sutil porque es solo de color que marque como esta intimidad y este lugar mucho más tenue que tiene que ver con otro tipo de concentración para hacer otro trabajo entonces nos parecía que se lograba y que el blanco de adelante ya no nos servía ahí atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!